... Soy Fernando Castro Flórez, profesor de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid... ...crítico de arte, curador de exposiciones, miembro del comité directivo del Museo Reina Sofía. He venido invitado por el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile... ...concretamente por el profesor Arturo Cariceo... ...y he venido a presentar mi libro de roteros y naufragios del arte contemporáneo. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista a TEPIC. Encantado de estar contigo. Bueno, ya lo decíamos, ya lo contabas tú, que vienes como invitado del Departamento de Artes Visuales... ...de la Universidad de Chile a presentar un libro, del cual hablaremos en un momento más. Pero como tienes filósofo, crítico de arte, doctor en estética... ...quiero hacerte la pregunta al millón, de inmediato, a la que le des de haber dedicado mucho tiempo. Lo primero, ¿qué es el arte? ¿Para ti qué es el arte? Bueno, yo creo que el arte es una pasión que llega a casi envenenarnos... ...y en realidad es la capacidad que tiene el ser humano a través de códigos visuales... ...o no necesariamente discursivos, transmitir tanto emociones cuanto conceptos. Y sobre todo yo creo que es aquello que nos permite en cierta medida salir de la planura cotidiana... ...y entrar en un ámbito en el que nos relacionamos con cuestiones que tienen valor simbólico... ...o que en cierta medida se sustraen a la mera doxa, a la mera opinión. ¿Es de alguna manera también un detector de lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestra realidad? En muchas ocasiones he dicho que el arte es un sismograma de lo que acontece en nuestra época. Y en esta tierra aquí en Chile que hay tantos temblores de tierra, yo creo que la capacidad que tiene el arte... ...es anticipar numerosas situaciones. Hay veces que las disciplinas científicas o los discursos filosóficos o las formas más argumentales... ...o las sociologías son incapaces de ver aquello que el arte establece como vanguardia, como avanzada... ...y es capaz de detectar vínculos sociales, formas afectivas, modulaciones del pensamiento que está por llegar. ¿Tiene carácter anticipatorio en cualquier caso? De alguna manera también el arte cumple una función crítica muy importante... ...de estos procesos que detecta a veces mucho antes que las autoridades, que los medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia también de un arte que puede ser muy lúdico, pero también está hablando... ...no siendo fome, no siendo aburrido, está hablando de cosas muy serias aún a través de lo lúdico? Efectivamente, yo creo que hay que tomarse el carácter lúdico del arte, valga la paradoja, muy en serio. Es decir, que no puede haber lo lúdico sin la lucidez. Es decir, no puede haber un ámbito que sea meramente del divertimento, de la cultura o de la sociedad del espectáculo... ...que no quiera al mismo tiempo pulsar los resortes que nos permitirían transformar el mundo. El viejo ideal artístico que se constituye en el siglo XVIII con la ilustración francesa o con la ilustración alemana... ...entiende que el arte tiene una cualidad emancipatoria. Cuando hoy dices esa cualidad liberadora suena prácticamente imposible, como si el arte hoy únicamente fuera la decoración para los ricos... ...o fuera un entretenimiento o fuera una búsqueda de escenas frikis o más o menos de shock o desconcertantes. Pero yo creo que lo fundamental del arte es vincularlo a la educación y a la transformación de la sociedad. Hacernos pensar, ¿no? Hacernos pensar. Yo creo que la función principal del arte no es en ningún caso suscitar algo así como la belleza... ...en el sentido canónico, clásico, tradicional, sino en realidad llevarnos a pensar en direcciones que no son las acostumbradas... ...y sacarnos de nuestra zona de confort. Es decir, llevarnos... A veces hay arte que es calificado como feo, como grotesco, como monstruoso... ...que en realidad está revelando aspectos de nosotros mismos que somos incapaces de ver en otras disciplinas. ¿Cómo podríamos definir una época del arte, la quietud, has dedicado con especial ojo como crítico, el arte contemporáneo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo? Bueno, esa es una pregunta fundamental, la de qué es lo contemporáneo, el arte contemporáneo. Yo creo que el arte contemporáneo en realidad se constituye a partir de la caída del Muro de Berlín... ...del impacto que tiene la disolución también de la Unión Soviética y la aparición de un mundo posbipolar... ...pero también de todas esas transformaciones que hemos ido viviendo desde 1989. La gente de mi generación hemos vivido la caída del orden soviético, la caída de las torres gemelas... ...la caída del sistema financiero mundial... La caída de las utopías definitivas, de grandes ideologías. Efectivamente, y también la caída de la propia utopía del arte vanguardista, es decir, aquel arte vanguardista... ...que es el que, digamos, integra a la gran masa de los museos de arte contemporáneo en el mundo. Y yo creo que sobre todo el arte contemporáneo es un intento de que prestemos atención a nuestra época. En muchas ocasiones el público dice, prefiero el museo de arte clásico, el Louvre, el Prado... ...al Pompidou, al Reina Sofía, al MoMA. Y en realidad, una sociedad que no atiende a lo que pasa en su momento, que no se da cuenta de que tenemos... ...somos inevitablemente contemporáneos. Nosotros no podíamos hoy pretender que somos nosotros dos una especie de griegos renacidos... ...o aparecer los dos vestidos a la romana sería divertido, pero en realidad veríamos que estamos disfrazados. Por lo tanto, tenemos que asumir nuestra época no para estar pegados a los acontecimientos... ...sino que yo creo que la contemporaneidad es ser estrictamente intempestivo. Es decir, hay una contemporaneidad que es estar en tu tiempo, pero buscando un tiempo diferente. Y en ese sentido, ¿cómo definirías tú la época que nos ha tocado vivir? Una época que ya decíamos, viene después de toda esta caída y tantos derrumbes, ¿no? De ideologías, de muros. Pero después de esos derrumbes, ¿cómo es esta época que estamos viviendo? Yo creo que esta época, quien mejor la definió, por extraño que parezca, fue William Shakespeare... ...cuando en varias ocasiones en sus obras dice la frase... ...Time is out of joint, el tiempo está desquiciado. Es decir, nuestra época es una época manifiestamente desquiciada. Es una época con un cinismo extremo. Es una época en la que asistimos al sufrimiento de los demás de una manera realmente aterradora. Cuando tú que conduces las noticias, verdad, cada día estableces el estado del mundo... ...en muchos momentos imagino que tendrás esa sensación de hacia dónde estamos realmente yendo. Es decir, ¿en qué medida estamos en eso que yo marco como un naufragio, como una catástrofe de nuestra época? Es decir, estamos asistiendo. Ahora, por fin, desembarcaron los del Open Ars, ¿no? Pero hemos tenido el Open Ars con los migrantes en las islas del Mediterráneo a 800 metros de Lampedusa... ...y con el gobierno italiano negándose a acoger a gente... Y con gente lanzándose al mar, en medio de la exageración, después de 18 días varados en este... De hecho, cuando nombraste Shakespeare me acordé de una frase, que es de Lady Macbeth, que dice... ...alas sin ojos son emblema de imprudente premura. Hay mucho de alas sin ojos en esta época, ¿no? Yo creo que sí. Hay mucho de no pensar, de ir rápido, pero sin ver, ¿no? Yo creo que sí. Hay mucho atolondramiento, ¿no? Y yo creo que es una época que está dominada y coordinada técnicamente y etimológicamente por los idiotas, ¿no? El idiota, en griego idiotés, es el que se cree el único, ¿no? Entonces, la idea de creerse el único y el ombligo del mundo, y además, también como está sucediendo ahora... ...con lo que es todas las fake news y el post-true, y la obscenidad de ciertas declaraciones de los políticos... ...que nos gobiernan, que son capaces a veces de soltar frases que tienen un grado de absoluta pornografía... ...es de algo totalmente desconcertante. Es decir, yo creo que se ha perdido el límite de la sensatez. Tú has dicho que los políticos, de hecho, y lo vamos a conversar después más en profundidad, son analfabetos. Pero ya vamos a volver a aquello, porque antes te quería preguntar por una sociedad, una época, llena de redes sociales... ...donde tú has señalado que Google parece el principal curador de, no del arte necesariamente, sino de la vida, de los conceptos... ...porque, en definitiva, también, claro, va marcando qué se busca, cómo se busca. Pero es una, has dicho tú, es una, y me gustaría que nos explicaras un poco, es una época de amnesia importante. Absolutamente. ¿Por qué lo dices? Bueno, yo creo que es manifiesto, ¿no? A raíz de la relación con las tecnologías y redes sociales. Yo creo que, por ejemplo, se observa mucho en las diagnoses contemporáneas, ¿no? Es decir, por ejemplo, las nuevas patologías. Hoy a todos los niños se les da el déficit de atención por hiperactividad. Es decir, todos los niños tienen déficit de atención. Pero también observamos, en el ámbito más familiar, más cercano, más cotidiano, que a casi todos nosotros se nos olvida... ...cómo se titulaba aquel libro, cuál era el título de aquella película, cuál era el nombre de aquella persona. Pero no es solamente que nos olvidemos de cosas intrascendentes, que no nos interesaban nada, sino de cosas que nos parecieron fundamentales. Es decir, hoy la capacidad subjetiva para recordar ha sido reducida al mínimo. Todo el mundo confía en la memoria externa, ¿no? Dicen, lo tengo todo en el disco duro. No, no tienes nada en el disco duro. Es más, ha habido un ataque sistemático al arte de la memoria. Cuando uno dice que habría que aprender de nuevo cosas de memoria, te dicen, eres un antiguo, eres un viejo, eres un viejuno, eres un anacrónico. Yo creo que la falta de la memoria, en realidad, impide la capacidad creativa intelectual. Y por otro lado estaría la amnesia institucional, las amnesias políticas, en el sentido de que las políticas contemporáneas son en muchos momentos políticas de olvido, pactos de obediencia de vida, las transiciones políticas. Lo vivió también España, lo vivió con un dictador enterrado sobre sus víctimas, ¿no? Literalmente, que ahora se dio la discusión. Lo vivimos en Chile también. Antes de irnos a la pausa, quería preguntarte, para empezar a aterrizar también en Chile, por el Museo de la Memoria. Y toda esta discusión que se dio sobre qué sentido tiene que tener un museo de la memoria, en que efectivamente está recordando lo atroz del horror de la dictadura, de los asesinatos, de los detenidos desaparecidos. Y la discusión desde algunos sectores que decían, aquí le falta contexto. Y otros decían, no, es un museo de la memoria y por lo tanto no tiene que tener contexto. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que tiene que existir un museo de la memoria, porque en realidad es un pleonasmo. No hay otra cosa que el museo de la memoria. Museo, nemosine, es el arte de la memoria que viene desde los griegos. Por tanto, decir museo de la memoria es que todos los museos son museos de la memoria. Pero en sociedades que han tenido procesos dictatoriales, como es la chilena, como es la española, o como es la alemana, el museo de la memoria debe existir por definición. Y tiene que existir una memoria para que nos impida caer en aquello que decía Marx, ¿no? De que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. O sea, peor que la farsa es el olvido del acontecido. Y yo creo que tenemos que hacer eso. Pero frente a la discusión, quienes han respaldado y quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y quienes han estado en la lucha en los temas de derechos humanos han dicho este es un museo, el Museo de la Memoria Chileno, que recuerda simplemente el horror, para que no se olvide. Y algunos que lo han criticado, desde algunos sectores de derecha, dicen, pero es que les falta el contexto. No hay que justifique las violaciones a los derechos humanos, pero hay que explique el contexto histórico. Y los otros le responden, no hay contexto necesario, solamente hay que mostrar el horror. Yo creo que no hay que mostrar solamente el horror. Y que en realidad sí es necesario un contexto. Aunque también el propio horror es el propio contexto, por repetitivo que parezca. Sí creo que es muy importante no quedarse en la sobreexposición de lo monstruoso y en una especie de tendencia a una exhibición de atrocidades o de lo traumático como algo que no permite sutura, que no permite ni reconciliación ni comprensión. Es decir, yo creo que todos en los procesos luctuosos, cuando hemos perdido seres queridos y gente a la que amamos, necesitamos un tiempo que tiene que ver con la tarea del luto y con la reelaboración. Y esa reelaboración tiene que hacerse de forma individual, de forma familiar, de forma social, de forma colectiva. Por tanto, sí hay que crear contexto. El texto lo tenemos, el texto es horrendo, el texto es destructivo. Pero yo creo que ese contexto requiere de un retorno de la reflexión histórica. Cuando no sea justificación. Exacto, y no meramente una sublimación, un camuflaje, una ocultación. Pero yo creo que en el ataque al museo, no quiero ser intruso de la memoria porque soy extranjero, aquí en Santiago... Nadie es extranjero de valores universales, creo yo, que tienen que ver con derechos humanos y con discusiones que tracen de la frontera. Pero que no quiero volverme como alguien que legitima o apoya, pero sí creo que en la discusión, como bien sabes, era una discusión fundamentalmente de un carácter partidista, es decir, de un carácter ideológico en el peor sentido de lo ideológico. Y lo que no se quería era plantear una reflexión de qué está aportando en una didáctica crítica de la reflexión histórica. Y yo sí creo que hay que hacerla. Y también que la propia sociedad y la propia museografía y los propios proyectos que se están haciendo en ese tipo de museos tienen que ir aportando no un solo contexto, porque en realidad es un proceso dinámico y variable. Porque sucede, por ejemplo, en la relación con las víctimas del terrorismo en mi país, que no existen museos de la memoria articulados como aquí el de Santiago, pero sí hay que intentar saber qué sucedió y hay que hacerlo no con un afán solamente de culpabilización, de victimización, sino de comprensión profunda. Fernando, como filósofo, como crítico de arte también y conocedor de la realidad chilena, me gustaría preguntarte cómo ves el arte en Chile y cómo ves un poco a nuestro país también, porque es una forma el arte de ver también a nuestro país. A mí me ha interesado siempre mucho el arte chileno, desde las primeras ocasiones que vine aquí a Chile, que fue en los años 80, y he seguido viniendo década tras década, y tuve el privilegio, porque fue así, de que me nombraran curador para la Trinal de Chile, y por tanto me pidieron que hiciera una exposición internacional, y en realidad pensé que la única exposición internacional digna de hacerse era de artistas chilenos, y en vez de traer artistas extranjeros muy famosos o muy renombrados en la escena internacional, investigar a fondo los artistas chilenos, y realizando una gran investigación, lo que sí vi es que había artistas chilenos, pero excelentes, y no es por agradar ni por endulzar los oídos de quienes nos escuchen, no es una especie de captatio benevolentiae, sino que en realidad fui viendo que había una masa fundamental de artistas con un pensamiento crítico y con unas obras excelentemente formalizadas, que sin embargo no eran bien conocidas en el contexto internacional, fuera del ámbito regional, y a veces tampoco bien conocidos por la sociedad chilena, es decir, yo creo que muchos chilenos no saben que hay artistas chilenos que tienen un nivel equiparable al de artistas norteamericanos, al de artistas españoles. ¿A quiénes nombrarías? Yo pienso que por ejemplo hay artistas de la generación de los mayores, como Eugenio Dittmore, como el caso de Gonzalo Díaz, como el caso de Nuri González, artistas como Iván Navarro, que ha tenido una gran proyección en los Estados Unidos, su hermano Mario Navarro. Bueno, y mucho antes otros también, evidentemente, o sea, un Mata... Mata, al que conocí, Lottie Rosenfeld, es decir, hay de los que están vivos, la escena de avanzada me parece una escena realmente fundamental, Parra, el papel que tiene es también un papel fundamental, recibió, como sabes, el premio Cervantes, y hay generacionalmente, no solamente de los más famosos de la época de Mata, de la época vanguardista, lo que es cierto es que desde los 70, los 80, hasta la actualidad, hay artistas realmente excelentes. Lo que sí creo que aprecio es que falta sistema artístico, es decir, el gran problema de Chile que yo detecto es una falta de sistema del arte, es decir, esos artistas llevan décadas cargando como atlas con la piedra para sostener el mundo del arte en este país, y en realidad con que se encuentran que no hay un galerismo articulado, que no hay galerías de arte, o hay pocas, que los museos no tienen capacidad para adquirir fondos, que el coleccionismo es mínimo, que hay un coleccionismo muy raquítico todavía, que también falta tal vez la emergencia de nuevas voces de la crítica de arte, y que también hay problemas con la financiación de la educación universitaria, cuestiones de arte, por lo tanto, yo creo que en el contexto... Pero talento hay, dices tú, talento hay, y mucho desde los fallecidos, como no sé, como un parra, un mata, literatura, arte, hay de distintas escenas. Y en literatura piensas en el papel que tuvo Bolaño, que es una figura también mundial, es decir, en Chile es un país que en el contexto del cono sur de América Latina, pero en el orden internacional cultural, Chile tiene un gran peso, tiene una gran fuerza. Saliendo de Chile en general, hay también en lo pop cosas interesantes, hay una frase tuya que es muy buena, que dice yo creo en la filosofía de Matrix, creo ver historia en los Simpsons, teoría política en The Wire, concepciones sociales en los Sopranos, y una reflexión sobre el campo cibernético en Black Mirror. Pero hay un desprecio de repente por lo popular y qué se puede aprender y qué se puede obtener de ahí, ¿no? Yo no, yo no desprecio. No, 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 en tu caso, como digo, no. Pero en general en la sociedad. Sí, no, y en los académicos, ¿no? Hay una cosa que es bastante como delirante, ¿no? Que de repente ciertos académicos dan la impresión de que estuvieran siempre escuchando a Beethoven, siempre leyendo a Tolstoy, y solamente... Todo el tiempo sublime, así, muy inteligente. Sublime sin interrupción, ¿no? Que están viendo siempre cine de Pasolini, de Goddard. A mí me interesa ver Terminator, a mí me interesa ir en un avión y ver cualquier película que salga allí. Me interesan las series de televisión, los juegos, los videojuegos, lo que sucede en Internet. Sobre todo porque pensar que hoy la cultura, solamente la cultura en el sentido académico, decimonónico, es absurdo. Los Simpsons me parece, sin duda, uno de los grandes programas de historia de la cultura. Es la historia de una familia nuclear, pero nos enseñó a hacer historia... Es un programa aparentemente para niños, pero en realidad es para toda la familia. Y habla mucho del mundo, la sociedad norteamericana, la sociedad contemporánea. ¿Cuál es la relación entre el arte y la política? Porque yo entiendo que el arte no tiene por qué ser un arte partidista, pero me parece evidente que el arte es algo político. ¿Cuál es la relación entre política y arte? Solamente existe, parecerá muy drástico, el arte político. Es decir, el arte tiene que ser inevitablemente político. Su origen es necesariamente político. Si lo pensamos en la escala más razonable de la modernidad, el arte surge cuando aparece la burguesía en el siglo XVIII. Y el arte aparece, y es más detallado, cuando aparece el periodismo. Es porque aparece el periodismo y la opinión pública, por lo que aparece la crítica, y son los enciclopedistas de Hiderot los que crean el concepto de arte, el modelo de arte en la modernidad. Por tanto, eso lo hacen en un debate político con el antiguo régimen. Pero si pensamos en un periodo más largo hacia la cultura griega, cinco siglos antes de la era, también era político en el tiempo de Sócrates, también era político en la época de Aristóteles. Pero político, como bien has dicho, no es partidario, no es panfletario. Político es que, ¿de qué trata el arte? De la polis, de la ciudad. De la crítica, de la mirada crítica. En ese sentido, ¿cómo ves a los políticos? Porque tú has dicho que son un alfabeto. Absolutamente. Salvo raras excepciones, y en tantos años de tratar políticos en mi país y fuera de ello, pues tienen un desprecio manifiesto hacia la cultura, son fundamentalmente iletrados, tienen problemas incluso que se revelan a veces de comprensión, casi problemas de comprensión lectora, y tienen dificultades para expresarse oralmente. Bueno, son un reflejo de nuestra sociedad también, ¿no? Sí, yo creo que a veces son el reflejo de lo peor de nuestra sociedad, y sobre todo, a veces cuando ves el presidente de cada país, dices, bueno, pero aquí habrá sido por lotería, y le ha caído a este por casualidad ser presidente del país, y son, bueno, en mi país hemos tenido algunos presidentes del gobierno que eran realmente esperpénticos, que tenían un carácter ridículo, y hemos ido buscando cada vez más el look, ¿no? Esa cosa que tienen los presidentes actuales, de que son como muy bien vestidos, ¿no? Y dan una impresión de emprendedores, de empresarios. ¿Lo dice por Pedro Sánchez? Sí, sí, yo creo que Pedro Sánchez es característicamente un hombre muy atractivo, lo cual me parece maravilloso, pero más allá del físico y del swing que tiene, ¿no? Y de lo bien que camina, ¿no? Cuando lo ves caminar, intenta imitar la forma de caminar de Barack Obama, pero yo creo que le falta la capacidad analítica, y realmente ha creado un impas en mi país, es decir, estamos como en el día de la marmota, votamos, volvemos a votar, volvemos a votar. Y no llega la investidura y no llega. No, fatal. ¿Necesitarían saber más de arte los políticos? Y me refiero del arte como pensamiento crítico, ¿no? Sí, y de literatura. Y todos deberíamos, en realidad. Sí, y de filosofía, y sobre todo, yo creo que tener una aspiración, aunque no lo supieras, y no tener que entrar en un conocimiento erudito, por lo menos entender que sin esa dimensión creativa, sin esa dimensión artística, sin esa dimensión cultural, no existe en realidad proyecto político ni proyecto social. Es decir, ¿a qué hemos reducido la sociedad? Es decir, y sobre todo en esa dimensión neoliberal que se ha vuelto global y planetaria. Únicamente a la precarización, es decir, únicamente a la conducción del sujeto como un sujeto endeudado. Es decir, hoy no nos interesa solamente que el sujeto esté endeudado, la sociedad tenga unas deudas que no puede saldar y gobernar burocráticamente el mundo. Lo único que hacemos son papeleo, 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 finalmente burocracia. Nos falta también pensamiento crítico, nos falta saber más de arte también a los medios de comunicación. Quisiera darte un espacio para que le hicieras una crítica a los medios de comunicación, a nosotros que transmitimos noticias, que transmitimos también cultura. ¿Qué pasa ahí también? ¿Cuál es la crítica que tú le harías a nosotros, los medios de comunicación, y a quienes trabajamos en los medios de comunicación? Bueno, en el caso de tenerte a ti enfrente, que además vas vestida con una ropa que es totalmente historia de la vanguardia y que parece hecha por Miró, por Kandinsky o por Mondrian, no tendría nada que criticarte, pero sí quiero que algo que es fundamental... Pero espero que no sea solo por mi ropa, que no tienes que criticarte. No, 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 y por las preguntas tan inteligentes que hiciste, pero sobre todo pienso en que la televisión pública, por ejemplo, los canales públicos, en todo el mundo tendría una función cultural y educativa, es decir, ¿qué sentido tienen los canales públicos en muchos lugares del mundo, incluyendo en España, solamente quieran competir con las cadenas privadas? Una cadena privada puede perfectamente enfocarse hacia un tipo de público, hacia un tipo de producto comunicativo y hacia un negocio, pero las cadenas públicas tienen además por ley en muchos lugares del mundo la obligación de hacer programas educativos, programas culturales, problemas de incidencia social, problemas que afecten a la construcción de la colectividad y ¿qué es lo que hacen? Replicar la programación de las telecciones privadas. Yo entiendo que en realidad el tipo de discusión que plantea el arte, la literatura, la cultura, la filosofía parece para los happy few, para los felices que leen libros, pero al final de todo yo creo que mucha gente, y así sucede, ha conseguido a través de la cultura, de la literatura, salir de una situación subalterna, es decir, hay una cuestión que todavía existe, que es el momento en el que abriendo, qué sé yo, la metamorfosis de Kafka, que es algo que perfectamente podría alguien leer dado su brevedad, se dará cuenta que tiene ahí un diagnóstico de en qué mundo vivimos, de en qué situación nos encontramos, mejor que todos los libros de sociología que puedo tener a la mano. Quiero cerrar solo 30 segundos para la siguiente reflexión que me llamó la atención, que te escuché en alguna de las entrevistas que has dado, y que tiene que ver, porque estamos discutiendo mucho en Chile sobre la educación, y hay una forma tradicional de entender la educación de manera muy vertical, como de transmitir un saber, y estaba el, claro, este maestro más soberbio, o el maestro que busca aprender con el alumno, para cerrar una breve reflexión de cómo crees tú que debiera ser la educación, qué es lo que debiera inspirar la educación. Entusiasmo, entusiasmo. Es decir, lo único que, yo llevo treinta y tantos años dando clase, lo único que me gusta transmitirle a los alumnos es que me apasiona dar clase. Me da igual que al final no entiendan nada de lo que se dijo en clase, pero que sepan que yo me divierto dando esas clases. El maestro ignorante que aprende, ¿no? Sí, a la manera ranciaga. Es decir, a mí lo que me interesa en realidad es tratar de mostrar que podemos disfrutar con la cultura y con la educación. Y yo creo que si ellos ven tu pasión y no les vendes ni lismo, no les vendes depresión, no les vendes tristeza, no eres un burócrata que da clase únicamente para sobrevivir. Ellos pueden entender que es hermoso hacer lo que están haciendo. Por tanto, únicamente trato de transmitir jovialidad. Podría ser pesimista, hay razones en la época para serlo, pero tampoco soy optimista porque me parece delirante serlo, pero trato de ser jovial y trato de transmitir cierta simpatía y sobre todo que me apasiona lo que hago. Fernando Castro Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista de... Aprovecho además de mostrar Desarrollo... De roteros y naufragios del arte contemporáneo, un libro que viniste a presentar con la Universidad de Chile, así que te agradezco mucho esta entrevista y este aprendizaje contigo además. Ha sido una maravilla estar contigo y con preguntas tan inteligentes y sobre todo en un contexto como este. Mil gracias por habernos invitado. Mil gracias. 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 Gracias por ver el video.